Tengo 3.000 de madera ya. Mientras que sea una zona de bosque. ¿Ha volado poderoso ese? Sí, sí, ha volado, ¿eh? Ese lleva cheto, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Acaba de volar, tío. ¿Cómo se llama, tío? Sí, sí, sí. Míralo, míralo. Es que es muy cantoso, tío. Mira, mira, mira. ¡Hola! Acaba de banear, acabo de banear. Ahí está, ahí está, ahí está. Acaba de banear, me acabo de banear. Sí, creo que lo acabo de banear. Sí, sí, sí. Se la ha cargado. Ok. Corre, corre, corre. Porque está en mi directo, bro. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Lutearlo? ¿Qué hace? ¿Lutearlo? Pero que hay un tío ahí, tío. No lo vi.